El Paraguay es un país con muchas plantas medicinales, pero cuando van a usar las plantas medicinales tengan en cuenta qué parte van a utilizar y la dosis que se va a usar. Es fundamental para tener éxito en el uso de las plantas medicinales. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py o llamarnos al 4151502 que con gusto les responderemos. El trabajo de confinamiento en el Paraguay va ganando mucho espacio y cada vez se practica más y mejor. El señor David Drueger, que es un confinador de la zona de Campo 9, va a mostrar cómo es la llegada de los animales y cómo trabaja él en su establecimiento en confinamiento de ganado. En un primer material que habíamos realizado en el confinamiento de ganado David I, nuestro entrevistado nos habló sobre diversos manejos que tienen que ver con la llegada de los animales, la diferencia entre cómo era el confinamiento hace años atrás, qué peso de entrada y salida tienen los animales, cómo son repartidos dentro de los corrales, y un punto fundamental, la gran diferencia entre un ganado criollo y uno de raza. Hoy seguimos hablando sobre el manejo y de por qué es fundamental apartar a los animales en lotes parejos. Tratamos de tener lotes parejos, porque cuando hay más de 50 kilos de diferencia en confinamiento, siempre el más pesado domina más la batea, llega el animal más chico y le da una cabeceada, si tiene cuerno le da una corneada y se aleja el animal más chico y se va otra vez a acostarse, más tarde vuelve, trata de acercarse y no puede comer, no puede estar a gusto. Entonces cuando hay animales parejos, hay tanto problema entre ellos. Aparte que ellos mismos pierden tiempo en tratar de dominar, en pelear, en vez de comer. Y como están viendo, están muy calmados, no hay monta prácticamente. El tema de la monta es dependiendo también de los núcleos que se les da. Si trabajamos con enteros, tenemos que trabajar con un núcleo que controla la monta, porque es un problema muy serio en muchos confinamientos, que hay mucha monta, entonces si no se controla eso, la ganancia de peso baja muy grande. El señor Dreger nos comentó que en su confinamiento están trabajando con el sistema de trazabilidad y cuán importante es a la hora de la venta de los animales al frigorífico. Hoy día en el mercado la diferencia está 10 centavos el kilo al gancho en dólar, que daría más o menos 550 guanil el kilo, que los frigoríficos pagan más por un animal trazado para la Unión Europea. Y para Chile la diferencia está 250 guaraní el kilo, 300, dependiendo la época del año. Pero prácticamente hablando, más o menos nos da 110 mil guaraní más o menos, más por cabeza terminada, entregando para el mercado europeo que entregando para el mercado local. Pero hay muchos requisitos que hay que cumplir, que lógicamente tiene su costo también. ¿Cómo es el trabajo de trazabilidad en forma práctica? Son caravanas que tenemos que pedir nosotros a la CITRAP, a la rural, y nos mandan preparar la cantidad que le pedimos y tenemos siempre en stock. Entonces cuando el animal se compra, llega, se le aplica a esa caravana, se llena una panilla con los números, tiene un código de barra, y eso cada fin de mes tenemos que presentar en la rural, con la copia del documento de compra y la planilla del caravaneo. Se registra en el sistema y cuando va a faena con esa caravana, el frigorífico le pide un informe a la CITRAP, ellos le remiten los informes de esos animales, qué tipo de vacuna tuvo, qué dieta comió. Entonces con esa información, dependiendo de eso, el animal es trazado o no. Si no cumple con los requisitos, va al mercado chileno o en todo caso al mercado local. Otro punto que destacó nuestro entrevistado dentro de lo que es el trabajo de manejo en el confinamiento, tiene que ver con la limpieza de las bateas de agua de los animales. Actividad que se realiza tres veces a la semana, ya que es fundamental que los animales tengan agua limpia y potable. En lo referente al clima, en épocas de calor o excesivas lluvias, los animales pierden peso y tienen en cuenta el tema de bienestar animal. El tema del clima hace una buena diferencia. Cuando tenemos un mes muy lluvioso, la ganancia de peso baja. Cuando hay tiempo lindo, siempre se gana más peso. Porque el animal está más estresado cuando llueve, cuando hay barro. Los últimos años hicimos mucho piso. Eso ayuda también a ganar más peso. Cuando el animal está con el barro, lógicamente gasta más energía para caminar. No se siente a gusto, entonces gana menos peso. La parte de trazabilidad nos exige el bienestar animal, a no usar picana, pétrica en el corral, usar arreador, a no gritarle a los animales, a no asustarle. Tratar de que estén más tranquilos, no tocar de balde el lote. Porque cada vez que entra el animal al corral y se asusta, ese día come menos y ya en ese día gana menos peso. Siempre tratamos de que el animal esté bien. El piso tratamos de limpiar dos veces al mes. Como ven, el piso tiene acumulado bastante materia fecal. Hace falta una limpieza porque el animal, cuando está húmedo el piso, se acuesta menos. Cuando el animal está mucho tiempo parado, se acuesta pocas horas al día y gana menos peso. Y gasta más energía en estar parado, no está cómodo. El agua también. Lo ideal es que esté así como está en el medio del corral. No haga falta que camine lejos para tomar agua. Y la limpieza de las bateas de los bebederos, el agua limpia disponible es también fundamental. Es sabido que hay confinamientos en donde se da casi un hacinamiento de animales. ¿Cómo trabajan ustedes? Una recomendación antigua decía que lo ideal es tener 15 a 20 metros cuadrados por cabeza. Pero nosotros reducimos eso hasta 8 metros y siempre manteniendo una buena ganancia de peso. Porque lógicamente cuando más metros cuadrados por cabeza se calcula, el costo sube. Pero cuando se baja más de eso, ya tuvimos una experiencia que probamos con 4 o 5 metros. Y el animal comía la misma cosa, pero ganaba mucho menos peso. Es fundamental darle ese espacio y que esté incómodo. Entonces, principalmente cuando hace calor. Y en la batea, solemos darle un metro lineal de batea para 3 cabezas de ganado. También le consultamos a nuestro entrevistado sobre el engorde de terneras. ¿Y quiénes ganan más peso? ¿Los machos castrados o enteros? Y algo sí, porque siempre hay compras de animales lotes que incluyen hembras. Que sí o sí tenés que comprar las hembras. En estos últimos tiempos trato de comprar menos hembras porque en el confinamiento te complican más las hembras. Ganan un poco menos peso. Tenés que tener un lote bien parejo porque la hembra cuando está terminada come, come, pero ya prácticamente no gana peso. Cuando está muy terminada tiene mucha grasa y el frigorífico eso no le gusta. Y siempre tendiéndolas aparte. No puedes tener mezclado con los machos porque hay mucha monta. Lo ideal, nosotros trabajamos solamente con machos enteros. Nosotros tenemos comprobado que los machos enteros ganan de 100 a 200 gramos más al día que los castrados. Anteriormente se castraba más porque se hacía terminación a pasto. Y el animal castrado a pasto se termina más rápido. Y el toro a pasto, si no se le suplementa el toro a pasto, creciendo nomás y no tiene una buena cobertura de grasa. Entonces hoy día los establecimientos casi nadie ya no castra. Los de mamante compramos todo porque a ellos también les facilita. Prácticamente todos ya no castran más. Dentro de lo que es el manejo de estos animales, también está lo que tiene que ver con el manejo de planillas. Peso de entrada, carimbado para identificar los lotes, registro de cantidad de alimento suministrado, entre otros detalles que hacen al éxito de este emprendimiento. ¿Existe diferencia entre la carne de un animal alimentado a pasto solamente y otro con el sistema de confinamiento? Por la experiencia de lo que nosotros consumimos, nuestros animales, el animal terminado a confinamiento, la carne es más tierna, es totalmente diferente a un animal que se termina solo a pasto. Y también es por la edad, porque son animales jóvenes, también influye eso. Lógicamente el mercado europeo exige animales jóvenes y con una buena terminación, una buena cobertura. Eso se puede lograr solamente dándole una terminación a confinamiento. Si terminando a pasto sin suplementar, la carne queda más dura, no tiene una terminación buena la carcasa, entonces no sirve para el mercado europeo. Que bueno, me viene el potencial que muestran las exposiciones en nuestro país. Es por eso que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero en esas exposiciones vemos también la agroindustria, algo fundamental. Por eso nosotros en ABC Rural recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden, la educación es la base de desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 19 de Tigo Star TV, en el canal 729 de Tigo en HD. También en el canal 50 de Personal TV, canal 10 de Claro TV Más y por canal 10 de Copaco TV. Igualmente estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Incluso buscamos llegar más lejos, cruzamos la frontera ubicándonos en 10 canales de Formosa y Misiones en la Argentina. También seguimos en el canal Acrotendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe. Además, nos pueden ver en nuestro canal ABC Rural en YouTube, donde ya superamos las 20 millones de visitas. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.